buenos días familia spanglish como están y bienvenidos a otro vídeo en nuestro canal yo soy Anais y ustedes están viendo el canal de hoy spanglish si todavía no se han suscribido no se olviden de presionar esa cajita roja donde dice suscríbete, subscribe para que formen parte de la familia spanglish y así la familia spanglish siga siga creciendo presionen esa cajita ahorita y suscríbanse familia spanglish como están hoy es ya ni sé qué día es hoy hoy es diciembre 21 estamos a cuatro días de la navidad familia spanglish y les cuento yo me acabo de levantar porque matías se levantó como las cuatro de la mañana entonces estaba súper cansada entonces yo siempre que me levanto a listo a las niñas para ir a la escuela y ya comienzo a hacer cosas de mi día como cuidar a matías y todo eso entonces mi propósito el día de hoy fue la barba llegó de trabajar casi a las horas que llevo a las niñas a la escuela entonces él la llevó entonces lo que hice yo fue que le di a matías su vivi y hice que se durmiera porque llevaba muchas horas ya despierto entonces lo que hice yo esta vez no me quedé despierta si no me dormí con él y me dormí y apenitas me acabo de levantar ahorita como a las 10 y 20 y hice eso porque nunca hago eso nunca me duermo pero lo hice porque mi cuerpo necesitaba dormirme necesitaba descanso entonces como ven mi sala está un desastre mi cocina está un desastre pero dije sabes que no te estreses deja eso allí lo limpias más tarde lo vas a limpiar y se va a ensuciar otra vez entonces está bien me descansa y es lo que hice entonces si mi casita está un desastre pero yo necesitaba descansar y dije que iba a descansar a veces uno se queda se vuelve loca en estar limpiando tener la casa súper limpia que no se les desarregle que todos los días uno tiene que estar limpiando entonces a veces uno se tiene que dar un break un descanso me pueden llamar huevona me pueden llamar le hice como quieran pero mi cuerpo lo necesitaba y yo le hice caso a mi cuerpo eso ese desastre ese desastre lo voy a limpiar y al ratito va a estar sucio entonces mi familia ni se da cuenta que eso está allí lo voy a limpiar al final de día eso va a estar limpio entonces es lo que más importa mi salud y mi mente que esté clarita entonces sí yo decidí en hacer esto más tarde pero aquí ya estoy voy a recoger a la isla hoy es el último día de clases y empiezan sus vacaciones de navidad agarrando semanas entonces hoy es el último día de clases también les cuento que no les he puesto blog o vídeo ahorita de blog pues yo creo que van a hacer falta como unos cuatro blogs y fue porque no les iba a grabar ayer le iba a grabar dos vídeos que tengo en mente de grabarles y ha querido grabárselos por mucho tiempo pero no estaba mi mente no estaba donde tenía que estar no me sentía bien no me sentía bien para sentarme enfrente de una cámara y grabarles y poner una cara contenta cuando no estaba contenta y no entonces no les grabé y después los otros días dije que necesitaba días de descanso de la computadora de estar metida en la computadora de estar editando de estar pensando en que grabarles entonces me tomé esos cuatro días de después esos cuatro vídeos de descanso pero hoy le voy a grabar estoy esperando que llegue mi papá no sé a qué hora va a llegar porque me va a traer a mis dos sobrinas porque los voy a cuidar hasta el día de la fiesta de nochebuena entonces voy a cuidar a siete a siete niños yo solita familia spenglish estos cuatro días que vienen a ver cómo me van pero si la que es más difícil es mi sobrinita chiquita porque sólo tiene dos añitos pero la otra tiene la misma edad de kaeli entonces si vamos a ver cómo me da me va entonces si familia spenglish quédense viendo a ver qué sigue el avión entonces si familia spenglish quédense viendo a ver qué más está este día y qué más le grabó el día de hoy sigamos con nuestro día miren quién llego ya ruti say hi ya llegaron mis sobrinas y estamos esperando para venir a recoger a la mis isla ojalá que nadie llore miren say hi i like it today was like this party a ver let me see your outfit wow qué chulada anda de tacones y no puede caminar ay qué bonita a ver tu porque te dieron i got sneezy snow sneezy and snowman sneezy the snowman y trajo esta bolsita super cute hola familia spenglish ya estoy aquí en la casa ya fui a recoger a las niñas de la escuela ya no ya están en vacaciones estoy viendo dónde los puedo poner para no estar cargándolos pero sí ya fui a recoger a las niñas de la escuela y ahora estoy haciendo de comer voy a hacer unos tacos de carne asada con un arroz al lado de arroz mexicano yo creo que le dicen para las niñas porque yo creo que mis sobrinos no comen tacos son más delicadas que mis niñas a mis niñas les encantan los tacos entonces voy a hacerle un arroz matías si está levantado ya limpié los trastes como ven ya estoy haciendo mi quehacer de mamá pero sí aquí está matillita se acaba de levantar miren diles hola amigos diles hola amigos diles good morning yeah la sonrisita pero sí vamos a terminar de cocinar y hacer tacos y a poner el arroz a ver si me sale el arroz porque yo soy muy mala en hacer arroz vamos a ver cómo me sale soy yo como yo hago el arroz es que ya irbo las tazas de agua que le voy a echar el arroz así me enseñó mi suegra me dijo que hiervan hierva el agua primero entonces tengo cuatro tazas porque voy a hacer dos tazas de arroz tengo más poquito de aceite y calentando y aquí tengo mi carnita que se está cocinando y le eché sal de ajo sal y le eché orégano y voy a echar el arroz para que se vaya dorando un poquito eso son dos tazas y lo vamos a dorar todo el arroz tiene cubierto con el aceite ahora le voy a echar una tazita de tomato sauce esta es salsa de tomates también lo pueden hacer ustedes su propia salsa pero yo me gusta todo fácil y rápido entonces le voy a echar la tazita y lo voy a revolver todo el arroz lo que voy a hacer es echarle las cuatro tazas de agua así ya tengo hielmo aquí y se la vamos a echar lo meñamos un poquito ok ya está mi arroz hirviendo entonces lo que voy a hacer es que voy a bajar como al cuatro y lo voy a tapar y lo voy a poner por 25 minutos ahí está ok mi carne ya está y lo que me gusta hacer es poner tortillas arriba y taparlo para que la tortilla agarre como sabor de la carne me gusta hacer eso a mí entonces ya esas van a estar ya las había las acabo de voltear entonces las voy a dejar ahí unos minutitos más ya van a estar listos para servir aquí está mi arroz le quedan 12 minutos y vamos a ver cómo me queda chonguitos chonguitos que me quede bien ok familia aquí están los taquitos de la tati sólo le di tres pero se come como unos 10 de ella pero como son tortillas grandes sólo le di tres como si come más pero miren aquí está ella no va a comer arroz porque todavía no quiere comer familia spanglish ya terminé de comer ya les terminé de dar de comer a todas las niñas si las oyen atrás es que están jugando yo no sé qué están haciendo allá pero yo creo que aquí se va a terminar el blog del día de hoy no sé qué divertido estuvo el blog pero les grabé lo que hice el día de hoy hoy les quería que compartir la barba estaba chequeando nuestra cuenta de banco y me dice alguien depositó 100 dólares en nuestra cuenta de de banco y le dije yo quién qué dice dice google entonces si ustedes no sabían yo tengo yo tengo tres canales aquí en youtube tengo uno de belleza de maquillajes y cosas así pero en inglés y ya tengo mucho tiempo que no subo subo vídeos en ese canal y también tengo otro otro canal donde subo vídeos como de ukuleles de la guitarra pero con canciones cristianas y ese también ya tengo tengo un poquito más de un año que no subo vídeos en este canal pero cuando subía vídeos en este canal me estaba yendo muy bien ahorita yo creo que tengo como 8 mil y algo de suscriptores entonces allí en ese canal agarro muchas muchas vistas entonces de no entonces de allí fue que me pagaron 100 dólares o ganes 100 dólares de mi canal de ukulele de youtube es la segunda vez que me pagan de ese canal porque como les digo ya no subo vídeos ahí entonces a mí me me pagaron 100 dólares o ganes 100 dólares de youtube familia me duró un año de hacerlo pero eso es porque no subo vídeos a porque no tengo tiempo ya con matías esto lo hacía antes que estaba que me parece de matías entonces sí me pagaron 100 dólares de youtube me tomó un año que me pagarán pero me pagaron 100 dólares entonces sí quería compartir con ustedes eso que me pasó el día de hoy pero aquí se va a terminar el blog no se olviden de darle like suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho y nos miramos por el próximo vídeo en nuestro canal ¡Suscríbanse al canal! 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 Gracias.